Hola, hola. Hola, hola. Hola, chicos. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Sí, sí. Gracias. Les quiero pedir una disculpa que estaba con la clase ahorita de las 8 a las 9. He tenido un montón de preguntas, pero ya logré seleccionar con ellas y perdón que entre dos minutitos. Pero ya estamos aquí. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué tal ha estado su día? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, Brigitte. Buenas tardes, Rogelio. Perfecto. ¿Qué tal ha estado su día, chicos? Trabajoso. A mí me imagino. A mí me imagino personal. A mí me imagino personal y cansado. Ya me imagino, María. Pero lo bueno es que ya estamos aquí. Ya vamos a... Ya después de esto van a descansar un poquito más. Y sí, bueno, antes de que continuemos con la clase, un par de anuncios. Recuerden que hoy es el último día de la semana de las clases. Mañana no tenemos clase. Y no van a haber clases la otra semana por la vacaciones, ¿verdad? De las fiestas de San Salvador. Regresaríamos hasta el 9 de agosto. Si no me equivoco, déjenme confirmar. Sí, hasta el 9 de agosto. Pero con las clases virtuales. Esta que tenemos ahorita. Ustedes pueden adelantar todo lo que quieran la otra semana. Y que no tengamos clases virtuales no quiere decir que no me puedan preguntar. ¿Verdad? Me pueden mandar, me pueden preguntar durante la semana y no va a haber problema. Para mí va a ser semana prácticamente normal de trabajo. Así que moléstenme. No se preocupen. Muchas personas se han comunicado personalmente conmigo y yo les he ayudado a resolver cualquier pregunta que tengan. Perdón. Así que ya saben, si necesitan ayuda, durante la otra semana yo voy a estar disponible para poderles ayudar con cualquier duda que tengan con la plataforma. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Y por cierto, que se me olvidó decirles al grupo anterior, pero lo voy a decir ahorita y ya les voy a mandar un mensaje a ellos. a muchas personas le han estado cayendo un mensaje que dice que no recuerdo exactamente las palabras, pero más o menos dice como que no han avanzado nada en la plataforma y hay personas que ya casi terminan la plataforma. Si a ustedes les ha caído ese mensaje y ya han avanzado en la plataforma, hagan caso omiso porque se vio por error a varias personas que no tendrían que estar en la lista. Solo se tendría que haber enviado a las personas que aún no habían comenzado para nada. Sí, las personas que tienen cero de progreso. Así que si a ustedes les cayó y ya han comenzado a trabajar, ya van a sección 2 o 3 o ya van comenzando la 4 o ya la terminaron, no se preocupen. ¿De acuerdo? Ya me ha aprendido. Sí, ya me imagino. Por eso quería explicarles ahorita. Porque sí, fue un examen, un examen, un mensaje automático que se mandó y se tenía que haber mandado solo a las personas que no habían comenzado para nada la plataforma. Así que como les digo, si ya, si les cayó, pero ustedes ya están, ya habían comenzado a trabajar, hagan caso de un mismo. Sí, porque era para la otra persona, pero a saber qué pasó y se les mandó a todos. Creo que a todos se les mandaron del grupo. Así que tranquilos. Igual, aunque no hayan terminado la plataforma, manden la solicitud porque si no, no les van a poder apartar el cupo para el grupo. Dice Byron, si ya sentía que lo sacaban, no, no se preocupen. Es como les digo, fue un error de las notificaciones que se hicieron, pero ustedes tranquilos, si ya comenzaron a avanzar, ustedes tranquilos con ese avanzado. porque si el mensaje decía, hemos notado que no ha avanzado nada en la plataforma y si había una persona que me mandaba, pero yo ya llevo, ya tengo el 80%, así que no, tranquilos, fue un error. ¿Ok? Y antes de comenzar con la clase, no sé si tienen alguna consulta con alguna, ¿alguna parte de la plataforma? Bueno, yo, en mi caso, ya solo me falta una sección, que es la quinta. Este, ya cuando termine, me imagino yo que ahí se va a ver si se obtendrá el mini diploma ahí por terminar, digo yo. Sí, definitivamente. Cuando usted ya haya finalizado, bueno, una vez que alcance el 80%, va a poder descargar el diploma. A veces, es instantáneo que lo puede descargar y a veces se tiene que esperar un par de días. El diploma lo pueden encontrar donde dice progreso. Ahí le va a aparecer, usted tiene un certificado disponible, creo que dice el biquercito. No sé si alguien ya lo descargó de acá o todavía no. Bueno, pero está en la pestaña de progreso. Una vez usted alcance el 80%, va a aparecer la opción de descargar el diploma. Bueno, mañana voy a terminar. A ver, chido, mañana se va a dar cuenta, a ver si es cierto. Sí, cabal. A ver si estoy diciendo la verdad. Dígame. Se está trabando mucho. el mío. Se está trabando. Déjame revisar. Mucho lo que está diciendo. No sé si les pasa eso con pasar eso a todos. No, no. No, yo escucho normal también. Voy a probar. No, teacher, yo escucho bien. Y me sale debiendo la velocidad, estoy bien, estoy bien. Ah, pues quizás es la conexión, porque a veces solo con algunas personas me pasa eso. Ajá. pero ahí sería que revise su conexión también. Tal vez este saliéndose de la llamada y volviendo a entrar generalmente se soluciona. Bueno. Ah, pues vamos a comenzar. So today, yesterday what we did is that we sold the midterm test. El día de ayer lo que hicimos fue solucionar el examen de medio curso y hoy vamos a terminar ya con la sección tres para ya el uno que regresemos ir con la sección cuatro ya para ir finalizando. Creo que ya nos quedarían solo dos semanas si no me equivoco. Sí, una semana y media nos quedaría más o menos. Lo que vamos a ver hoy guys es adjectives. No, no era esto lo que le quería mostrar. Today what we will do is that let me cerrar esta pestañita. Ok. what we will do as I mentioned is that we will cover the adjectives section that is 3.13 and then we will close section three and then we will start section four the week after vacation. Right. Y vamos a comenzar con la sección cuatro para la semana pues de vacaciones. Así que vamos a escuchar rapidito nos vamos a basar en este video los adjetivos luego luego les voy a explicar cuál sería la fórmula que ocuparíamos para que ustedes sepan cómo hacer oraciones utilizando adjetivos. no sé si pueden ver mi pantalla perfecto me dicen si se escucha el video si se escucha perfecto ah pues voy a ponerle play me voy a desactivar el audio un ratito y después de eso explicamos un poquito más in this class you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people let's get started by listening and repeating I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat he's really tall he's short she's a little heavy she's thin he's handsome she's very pretty they're good looking she's really friendly he's quiet she's talkative she's serious he's funny she's shy now what I would like to give an example for each adjective that you learn I'd like for you to talk about a friend family member co-worker that you know you can describe with an adjective or adjectives that we just learned for example my friend John John is really tall my cousin Mary is a little short my co-worker Chris is a little heavy after after you do this you share your work in our discussion forums perfect then so let's go ahead and explain a little bit further what we just covered right let's explain a little bit more what we see so the video talked about adjectives right and why can you tell me with your own words what is an adjective what can they say with their own words what they understand what is an adjective can say in Spanish no problem it is the word that califies a person perfect let's put it so the word that califies podemos decir también que nos da más información de algo o alguien que también podemos utilizar adjetivos para objetos verdad podemos describir el color de las cosas el color de los vehículos de los celulares el color por ejemplo de los botones que yo tengo en la computadora verdad el color de mi camisa el color de mi suéter right so no solo a alguien también a objetos que otra información quiero ver de que otra manera lo podemos decir podrían ser las cuerdas o características exacto gracias características también características que puedes personalidades también porque si se fijan no se hablaron de personalidades alguien que es tímido alguien que es muy hablantín verdad pueden ser características personalidades color altura altura peso etcétera son tantas cosas cosas que podemos usar para describir a alguien o algo otro son tantas cosas y palabras que podemos utilizar para describir a algo o alguien verdad lo podemos dejar así si es una definición exacta es la palabra que califica al objeto verdad si lo ponemos en inglés sería is the one that describes the noun verdad o si lo ponemos en inglés it provides information about someone or something characteristics eso en inglés es exactamente lo mismo que está en español arriba verdad so that's that's an adjective ahora that if you are using this to describe somebody si estamos utilizando esto para describir a alguien quiere decir que tenemos que utilizar un adjetivo la oración no puede ir sin adjetivo no tendría sentido la oración sin ahora si no fijamos en la fórmula que ocuparon ahí vamos a poner un ejemplo de lo que puso ahí si mal no me recuerdo decía my cousin john creo que dijo my friend john creo que fue is tall creo que si se fijan lo que él estaba ocupando acá es un pronombre posesivo se recuerdan a los pronombres posesivos que dijimos que eran my que otro hay your 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 my his 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 her 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 yes beautiful es una adjetivo its or theirs all all serían los adjetivos perdón pronombres posesivos ya le estoy cambiando nombre a estos pronombres nombrados the formula to use the adjectives will be the possessive pronoun plus the verb to be plus the adjective right así entonces so it will be por ejemplo ahí arriba dice my que sería el pronombre posesivo from john es tenemos el possessive pronoun here we have the subject we have the to be and we have the adjective adjective here we go this is how you should use it if you want to use if you want to use adjectives with possessive pronoun so 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 we have the word the formula if we want to use adjectives with pronombres possessive right and like he said 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 describing objetos alguien que me dé un ejemplo o pongo un ejemplo yo primero y luego ustedes voy a poner un ejemplo yo voy a poner uno con objeto my car is black my mom is talkative my dad is shy her friend is friendly ¿verdad? otro de objeto por ejemplo, quiero ver my computer is black right so if you see my TV my TV is short o small, ¿verdad? en ese caso es small short es de altura por ejemplo, yo soy short sí otro ejemplo puede ser cualquier cosa ven a su alrededor y lo primero que vean describanme lo primero que vean la pared ¿de qué color es la pared? ajá my washing machine my washing machine is green perfecto una más my wallet is pink perfect wallet is pink ahí está so if you see esa es la manera más fácil de utilizar los adjetivos utilizando pronombres posesivos ¿verdad? como voy a decir my el sujeto subject plus the verb to be plus the adjective ok ok vamos bien hasta ahorita yes awesome then so the practice for today la práctica para el día de hoy yo la voy a poner voy a escribir aquí los adjetivos que se vieron en el video pero lo que quiero que hagamos es obviamente practicar con los adjetivos que vimos en el video pero también quiero que veamos cosas a nuestro alrededor de nuestra casa o del lugar en el que estamos ahorita y que los y que los describamos a las otras personas no es necesario que hagamos preguntas como en otras ocasiones se recuerden que yo les pongo las preguntas y ustedes se interrogan unos a otros en este caso lo que quiero que hagamos es que ustedes describan las cosas que tienen a su alrededor por ejemplo de que color es la pared de que color es su televisión pueden escribir a su familia también o si ven con con roommates con amigos o no necesariamente personas que estén cerca de ustedes pueden recordarse ustedes de sus compañeros de trabajo de sus amigos de sus compañeros de la universidad etcétera si o personas desconocidas por ejemplo alguien que vieron un día de estos en la calle no sé cualquiera de eso si vamos les voy a poner acá no sé si me van a caber los adjetivos si ahí está estos son los adjetivos de que habló el video voy a poner unos dos más tenemos yon y tenemos old pueden poner también personalidades verdad si ustedes quisieran decir happy siempre chistíame y lo que nos está enseñando ahorita fue lo mismo que nos mandó en el pdf por whatsapp y es esto solamente es el principio de lo que les mandé en el pdf en whatsapp porque el tema de los adjetivos es bien largo bueno si ustedes han tenido curiosidad y han revisado están los adjetivos comparativos están los adjetivos superlativos es más hay adjetivos hasta que cambian siete superlativo a comparativo como termina la pronunciación así que esto solamente es el principio de eso porque son como seis páginas u ocho páginas creo solo de adjetivos no es necesario que lo lean eso solo es información extra que ustedes tengan es más en ese pdf ya va adelantada algunas algunos adjetivos que van a ver como en intermedio así que para que se vayan adelantando ya porque creo que eso si no me equivoco los adjetivos comparativos y superlativos se ven hasta en intermedio pero ahí va en ese pdf lo he explicado de la manera más detallada que he podido María dígame teacher ¿cómo se dice hermosa en inglés? ah se dice beautiful beautiful ya vamos a practicar la pronunciación y cuál picture perdón y cuál es la diferencia entre cute y beautiful y así que cute se parece a pretty la diferencia es que cute es solo decir ay qué bonito pero beautiful es como más fuerte la palabra es como decir qué hermoso por ejemplo las vistas a mí me encanta ir a las montañas ¿verdad? y estar y presenciar esa vista hacia los valles so I may say the view is beautiful ¿verdad? entonces es como si lo pusiéramos en una escala del 1 al 10 cute es como un 5 y beautiful es como un 10 hablando de algo bonito hermoso ok thank you you're welcome vamos a poner cute a ver qué más podemos poner ya sé se la voy a traducir de una vez también vamos a traducirles y antes de irnos a practicar me gustaría que practicáramos la pronunciación también no sé si están de acuerdo y así sí perfecto ahora antes de hacerlo quiero explicarles esta de heavy dígame Tania ¿qué pasó? me dio Tania iba a explicar de heavy cuando a alguien le dicen heavy se refiere al peso de la persona es como que nosotros digamos obeso no es no es muy educado hablar del peso de alguien creo yo a mí no me molesta pero hay personas que sí no les gusta que hablen de su peso entonces por ejemplo a mí que no me molesta yo tomo en cuenta de las personas que sí no les gusta entonces mejor no me refiero al peso de nadie pero heavy a eso se refiere al peso de alguien si a alguien le quieren decir obeso a veces también no sé si han escuchado en español que le dicen es que vos sos bien pesado cuando alguien es bien directo con lo que dicen que le dicen ajá gracias esa es la palabra que han buscado tosco es que vos sos bien pesado se podría ocupar de esa manera pero en inglés no es muy común utilizar la palabra heavy para eso sí pueden decir si quieren hablar de que alguien es tosco se le dice petty también petty significa que orgulloso tiene varios sinónimos que tengo un diccionario ah ya le voy a pasar un diccionario es súper genial pero también bien ya le voy a pasar se oye José le escucho sí sí le escucho ahorita ya no le escucho le escucho le escucho como apartado no le escucho no sé si me desconecté me escucho me escucho me escucho sí se le escucha sí se escucha vaya perfecto vaya ah pues no sé por qué no le escucho José qué persona es pretty oh petty en pretty no es lo mismo no sé si se me está preguntando sí es ah vaya no pretty en petty hasta la pronunciación cambia porque pretty estamos hablando de que alguien o algo es bonito y petty estamos hablando de la personalidad de alguien que alguien es demasiado tosco o quisquilloso ahorita ahorita este practicamos la pronunciación quiero ver alguien serio solo termino de traducírselos que dijimos que era shy t-shirt y fuerte en inglés qué significa ahorita se lo pongo se dice strong fuerte es strong perfect so let's go ahead and practice the pronunciation of all these of all these adjectives right vamos a practicar la pronunciación de todos estos adjectivos ustedes deciden si quisieran abrir el micrófono o lo mantienen cerrado ¿de acuerdo? ok perfecto repeat after me tall tall short 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 perfecto heavy 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 thin 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 handsome 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 pretty 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 good looking good looking good looking good looking friendly 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 quiet quiet Quiet, talkative, serious, perfect, funny, shy, perfect, yawn, young, Perfect, old, 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 perfect, vamos con las de este lado, happy, 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 sad, 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 beautiful, 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 cute, cute, Pretty, pretty, no, no pretty, pretty, perfecto, strong, strong, perfect, vamos una vez más y luego les digo qué es lo que vamos a practicar, vamos otra vez, tall, 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 short, 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 Heavy, 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 perfect, thin, 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 ahí está, ahí está, perfecto, thin, vamos con la siguiente, handsome, 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 Pretty, pretty, good looking, good looking, good looking, good looking, good looking, perfect, friendly, 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 quiet, 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 perfect, talkative, Chalkative Chalkative Serious 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 Perfect Funny 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 Perfect Shy Shy Young 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 Perfect Old Old Perfect Happy 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 Sad 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 Beautiful 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 Perfect Cute 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 Perfect Petty 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 And Stone Now Now I'm going to write what we're going to practice Let's see Let's see I'm going to move this over here So the practice for today So the practice for today is that you will create using the formula with possessive and using the adjectives provided You may describe You may describe objects And you may add other The practice for today is The practice for today is They can Can They can ì What They can To They can en los objetivos que ustedes deseen. También no es necesario que los hagan en el mismo orden que yo se los he enviado. Pueden utilizar cualquier orden que ustedes deseen. Sí, así que no sé si es clara la práctica para el día de hoy. Perfecto. Y también si ustedes gustan, cuando terminemos, perdón, podemos compartir un par de oraciones que ustedes hayan creado con su grupo. De acuerdo, van a ser más o menos de tres a cuatro personas por grupo. Ahorita les tendría que caer la invitación. Please accept it. Voy a andar por todos los grupos. Y si necesitan ayuda, ya saben, en la parte de abajo aparece el símbolo de la pregunta y yo llego a cualquier grupo que tenga. All right, let's go practice. Vamos a practicar. Everyone. Hola, vamos a practicar las, este, vamos a hacer unas oraciones. Si gusta Glenda, practicamos y Gustavo, me dicen, unas oraciones utilizando los adjetivos de las que nos dijo la teacher. Cualquiera que ustedes quieran. Si gusta Glenda, tú me dices dos oraciones y Gustavo también y yo otras dos y de ahí las practicamos. ¿Qué les parece? Sí, por mí está bien. Ok. Glenda, ¿algún adjetivo que desearías agregar a tu oración? Glenda, ¿me escucha? No te escucho, Glenda. Oh, Glenda, no, no se escucha. Ok. Hoy creo que sí. ¿Y ahora? Hoy sí, hoy sí te escucho. Ok, este, algún adjetivo que quieras agregar a tu oración, unas dos oraciones. Mi primera oración voy a hacer la de, ahí va, the right last night was strong. ¿En español? La lluvia de noche fue fuerte. ¿Perdón? La lluvia de noche fue fuerte. La lluvia de noche fue fuerte. La lluvia de noche fue fuerte. Ok, ahí está la strong, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Alguna otra? Ahorita te la digo. Ok. The flowers in my garden are beautiful. ¿Y qué me llamaron? ¿Y qué me llamaron? Sí, no. No, solo a uno. Ah, sí. Sí. Espérame, aquí veo que está enviando el mensaje. Dice, hola, yo me metí con un cel. ¿En qué grupo estamos en un tres? Pero dentro de la misma sala. Ay, lo voy a ir a buscar. Byron, espérame. Quiero ver. ¿Qué? Quiero ver, quiero ver Byron Cortés. Y dice Byron también su otro, su celular. Uh, no, tú. Para pasarlo para acá. ¿Qué dice? Que él no tiene micrófono. Hola, Byron. ¿Con qué nombre aparece en su teléfono? Para poder pasarlo para acá. Ay, perdón. Ya lo vi, ya lo vi. Ahorita lo paso para acá. Sí. Vaya, sí. Solo que no lo escuchamos, Byron. Sí lo vemos, pero no lo escuchamos. Ah, ahorita dice que está conectando el audio. ¿Se escucha? Sí se escucha. Sí se escucha. Solo que quizás está en altavoz y hay como, como le dicen eso, feedback del sonido. Pruebe bajándole un poquito de volumen. Creo que ya no tendría ese problema. O no sé si tiene audífonos, tal vez. Hola, hola. Hoy sí. Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha, se escucha? ¿Se escucha, se escucha? ¿Se escucha, Eva? Sí. Sí, ahí sí, se escucha. Lo siento, es que ya con mi edad me cuesta utilizar estas cosas. No se preocupe. Sí. Ya, viejito uno ya no puede usar esto. Gracias, Lika, disculpe. No, no se preocupe. Vaya, ahora ya están listos. Gracias. Vamos a estar, ¿verdad? Arigato. No me acuerdo cómo se dice de nada, but you're welcome. Sí, en este caso, solo estarían dos, porque hay tres en todos los grupos. Sí. Ah, solo estarían dos, estarían. Porque ya casi es viernes, por eso. Y ya no les dieron ganas de entrar. Qué bárbaro. Se durmieron. Mucho comida. Quizás. Ok, practiquemos entonces. Bueno, entonces, ¿va a comenzar usted o...? Comience usted. Vaya, este, podemos mencionar ahí, este, vamos a ver. ¿Con cuál comenzamos? Yo tenía aquí una palabra, amable. Sí, ¿verdad? Ajá, amable. My father... My father... Pero la oración... My father is... King... My father is king. Es rey. King con K. No sé cómo se pronuncia. Pero así lo... King. My father is king. Amable. Ajá. O también de los que... Se nos ha dado, ¿ver? Ya, ya. ¿Cuál otra? My son is... Vamos a ver... Espérame. Serios. Serios. My son is serious. Mi hijo es serio. My son is serious. Serios. Ajá. ¿Cuántas has hecho? No, yo aquí las estoy armando ahorita. Ah, ya. Ayá. Ah, ya. Eva, ¿verdad? Sí. Este, my... My grandmother is... Is... Vamos a ver... It's beautiful. Mi abuela es bella. Bella. Yes, bed. My bed is black and point pink. Y puntos rosados. Negra y puntos rosados. And my fan... My fan is... Color... Yo estoy nombrando colores, no lo que... La práctica. Bueno, my fan is color white. It's very short. Va para la práctica. Ah, ok. No, pero está bien. Los colores son negativos también. Ah. Sí, sí, sí. Los adjetivos estamos... Es que lo que yo les puse son ejemplos. Ustedes pueden ir a más. Ok. Por favor. Ah, ok. Ramírez. Yeah. Continúa. My... My favorite food is fresh. Isn't... It's delicious. It's... Okay. Okay. That's good. Otra. Otra. My house is color and yellow and green. Okay. Yeah, I like it. Okay. I have a desk desk is very large. I think it's large. I don't remember it very well. Long, long is long. Large is big. It's very strange. Yes. Okay. Is it correct to say that I have a long desk desk? I have a desk. Long desk. That's correct. And if it were a small, short. Correct. And small? Ah, pero también es el otro. Pequeño, corto. Es que... ¿Cuándo sería small? Eso le voy a explicar. Short and tall son para alturas. Lo voy a poner aquí en el... Short and tall. O sea, alguien que es bajito, alguien que es alto. Pero si hablamos de medidas, por ejemplo, largo o pequeño, sería long and small. Que son medidas, le dije. Largo. Me gusta height. 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 O sea, eso me refiero con altura. Largo y... Pequeño voy a poner mejor en lugar de corto. Entonces, altura. Height. 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 Short and tall. Large. Large, piense que con large hay diferentes, ¿cómo se llama? Large es para grande, algo que es como por ejemplo las bebidas, no sé si se han fijado cuando uno va a un restaurante, no, por ejemplo Burger King o McDonald's o Wendy's, le dicen ¿qué tan grande quiere su bebida? Le dicen ¿pequeña, mediana o grande? Entonces a esas medidas, a ese grande se refiere, por ejemplo el carro es grande, ¿cómo se lo podría decir? Amplio, amplio, grande, extenso, todo eso es large, lo voy a poner aquí, large. Grande es big, B y G se escribe, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que large son sinónimos, se le llaman, palabras que se escriben de diferente pero significan lo mismo, también puede ser big, big también es grande. Hay tantas palabras que significan varias cosas, pero estas serían las diferencias. Ok. Yo he escuchado cuando dicen el B, que es el perrito grande. Es big, grande. Big, solo como que se fue la B y la I. Ah, pero ellos no contraen. Big. Sí, digamos los nativos tienden a contraer un montón de palabras, solo que a veces hay que tener cuidado con eso porque un sonido puede cambiarle el significado a la palabra también. Ajá. Por ejemplo, bueno, no recuerdo ninguna ahorita, eh, at the top of my mind, pero sí es de, vaya, sí hay una, pero no la voy a decir porque no vaya a ser que YouTube nos baje el video, pero la palabra playa en inglés se parece mucho a la otra palabra que yo creo que ya saben cuál es. Exacto. Entonces, ajá, entonces, es big, así como cuando callan a alguien, big, big, esa es playa, big, vamos a ponerle aquí, y en la otra hay una T, entonces ahí se pronuncia la T. Ajá, ajá, se pronuncia la T. Ajá, ajá, se pronuncia la T. Ajá, 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 ajá. Ajá, 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 ajá Pero es como que usted diga Yo soy Bien pro Eso sí lo puedo decir Como que usted solito se diga Yo soy bien pro Yo puedo con un montón de cosas I am bitch Ojalá no nos oiga a YouTube YouTube no dice nada Te voy a poner Para niños Cabanos aptos para niños Por eso le digo Es de tener un gran cuidado Con la pronunciación de las palabras Porque le podemos cambiar Completamente Le podemos cambiar completamente La definición A cualquier Perbo que estemos utilizando O cualquier palabra Por eso no nos guiamos mucho Sí, ya saben No nos guiamos mucho por los nativos Porque los nativos también nos pueden molestar Con eso Sí Y gran bullying Sí Sí, después gran bullying Y nosotros Yo le creí Qué vergüenza mi cara Ajá Así que no Mejor quedé uno con otro Porque no voy a ser Me ha pasado Cuando estaba comenzando Por ejemplo Les voy a contar una Denta Está rapidito Trabajaba en un lugar Donde tenía que aprenderme Todos los estados De Estados Unidos Son 50 Un montón Y a mí me costó No le voy a mentir Y había una ciudad En Arizona Que se llama Tucson Se le dice en español Pero en inglés No hay C Solo se dice Tucson Vengo yo Porque me dijeron ¿Cómo me pronuncia? Ah Tucson Sí, así de silencio Y el hombre en el teléfono De molestarme ¿Cómo dijiste? Y yo Tucson No se dice así Se dice Tucson Y me dio una gran cátedra De gramática En la llamada Señor Por eso les digo No le crean Siempre los retiros O sea, sí No digo que estén incorrectos Pero a veces Es de verles la carita Cuando nos están corrigiendo Si es por molestarnos O porque nos quieren ayudar Es como nosotros Cuando decimos Aiga Exacto I know Yo sé Pero teacher Los nombres así Como decir los propios Supongamos Los de los países No tienen por qué cambiar No Esos no cambian Pero Como es un nombre en inglés Se tiene que decir La pronunciación en inglés Por ejemplo El Salvador Se dice El Salvador Ellos dicen El Salvador Porque no pueden pronunciar Todavía bien Estas palabras Pero si se fija Ellos intentan Como imitar Nuestra pronunciación Porque como no se cambia La pronunciación Y como ellos Y es más Hay nombres de ciudades Y cosas allá Que se escriben De una manera Y se dicen De otra manera Completamente diferente Ajá Por ejemplo Conocí un río Que se llamaba La Nahasi Pero se escribe La Nahachi ¿Cómo se pronuncia? La Nahasi O La Nahachi Ajá 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 Entonces Los nombres propios No se traducen Pero si se debe Pero si se debe Respetar Digamos La pronunciación Del Del país De origen Ok Pero en el caso De mi nombre Imagínense que A mí me conocen Mis amistades cercanas Como Pepe Porque me llamó José Pero en inglés Ponen Joseph Joy Y Joy Con De Yo 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 le he visto Eso entre veces Entonces hablaba Con una amiga Que ella vive allá No es nativa Pero ella tiene años De vivir allá Y hablábamos Sobre eso Que en mi nombre En sí La mayoría De Ocupan Joy Joy Y Y Joseph No No ocupan Porque Joy Con Y Es como ya Algo muy Un diminutivo Un diminutivo Algo así Es Es un cliché Ajá Yes Ajá Fíjense que ahí Las personas La traducen Hay personas Que se traducen Su nombre Porque Quieren pasar Desapercibidos Por decirlo así Porque hay nombres Que suenan Las personas Dicen Muy latinos Entonces Prefieren Cambiarse el nombre A su homólogo En inglés Porque José Es Joseph Ajá O Joe Entonces No es necesario Usted no tiene Que traducir su nombre A menos que usted quiera Pero tampoco Es como Obligación Yo no Yo no Yo no José Pepe No Chepe Pepe Porque Chepe Tampoco no No le gusta No le gusta No le gusta No le gusta No y está bien Pero Pero Normalmente Me 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 Nada Si no Pero es por eso Este Hay personas Que quieren pasar Desapercibidas Comentarles Por ejemplo Que cuando trabajamos En un call center Hay personas Que se cambiaban Su nombre Para que Los nativos No Pensaran Que estuvieran Hablando Con un latino Por ejemplo Yo tengo una Ventaja Por decirlo así Porque mi nombre Es 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 bien neutro En todos estos países Jennifer Entonces Pero hay personas Y hay personas Que no se lo cambiaban Entonces Depende de la gente Ajá Y depende de usted Si a usted no le gusta Que le tradujan el nombre Díganles No mi nombre My name is Jose No Joseph Que no se lo cambien Díganle All right Yes Se me fue la onda Completamente Regresemos Al grupo Thank you teacher You're welcome Let's go back Okay Awesome Ya todos Estamos de vuelta Lo siento Lo siento Se me fue Completamente La onda Con el grupo Que estábamos hablando So Thank you very much Guys ¿Qué tal Sintieron la práctica? How was it? ¿Qué tal estuvo? Bien Very good I think Very good Entretenida Very good Awesome Then Me alegra un montón Now That's That's the point Right The more you practice The better you will get at this ¿Verdad? Entre más practiquemos Más rápido Vamos a mejorar La pronunciación Que es sobre todo Lo que tenemos que Enfocarnos bastante Para poder comunicarnos Bien A veces Entendemos un montón Lo escrito Entendemos un montón Cuando nos hablan Pero a veces nos cuesta Por lo menos a mí Lo que me sucedió Cuando estaba comenzando A aprender inglés Que me costaba expresarme Lo que quería decir ¿Verdad? A las otras personas Entonces Este es el objetivo De las prácticas Que a ustedes ya no les cuesta Expresarse Expresar sus ideas ¿Verdad? So Before we go guys Antes de que nos vayamos ¿Alguien le gustaría Compartir una o dos oraciones De las que hiciera? Ok Ok El grupo uno Ok Gracias Estamos compuestos Por Silvia Glenda Gustavo Y Yesenia Awesome Thank you Nosotros Pusimos unas oraciones The rain last night Was very strong La lluvia de noche fue fuerte The rain last night Was very strong The flowers in my garden Are beautiful Perfect My dog is very hungry My mother is pretty The tree is tall Gustavo Gustavo is fun Perfect My brother is ugly My teacher is friendly Thank you Thank you Thank you Silvia And thank you Group number one Somebody else Would like to share ¿Alguien más le gustaría Compartir? Ya se quieren ir Paya está bueno Entonces No se preocupen So guys Thank you very much For joining today De verdad Muchas gracias Por haberse unido El día de hoy Recuerden que El día de mañana No hay clase De igual manera La otra semana No hay clases virtuales Y regresamos Hasta el 9 de agosto Los invito Por favor A que Si tienen el tiempo De Que se tomen el tiempo Perdón De adelantar En la plataforma La otra semana Para que ya estén Tranquilos Cuando regresemos De vacaciones Antes de que nos retiremos Ya se vio Lo bueno de la plataforma Es que lo deja avanzar Lo siento Ya lo deja avanzar Y no hay No hay límite Ya lo está llamando Ya está batido Que quiere ir a dormir Pero si usted puede Es más No recuerdo Quien fue que me dijo Que ya Este Ya terminó Toda la plataforma Y ya pudo descargar El diploma Es más Si ella no lo hubiera hecho No nos hubiéramos dado cuenta Que estaban mal En la fecha En el diploma Ahorita que ustedes Ya lo puedan descargar Ya van a estar correctas Aparecía con fecha El 2019 El diploma Así que Ya está Ya está arreglada Esa parte Así que si Usted puede adelantar Y terminarla No hay problema Ok Gracias Ya sabe Este Tiene una pregunta De Glenda ¿Y quién más? Perdón Bueno Va Glenda Y luego la otra persona El examen Final Es solo una oportunidad No Usted puede intentar Las veces que quiera Ajá No Es como los otros ejercicios Los Knowledge check Usted puede intentar Las veces que quiera Y no le quita puntos Es más Le Le Entre más respuestas Correctas tenga Mayor puntuación Va a tener Thank you You're welcome ¿Alguien más? Entonces Dos preguntas Regresamos El 1-9 de agosto Sí, José Sí Y la otra Que Hablaba sobre Lo de La plataforma Pero yo no entiendo algo Y ahorita Acá vamos a terminar La tercera El tercer Módulo Se podría decir No Es que digamos En clases En las sesiones Ajá Nosotros acá en la videollamada Vamos así Pero eso no quiere decir Que usted tiene que irme Siguiendo a mí Usted puede adelantar En la plataforma No tiene No tiene límite Digamos Yo puedo ir por la sección 2 Y puede que alguien más Que Evelyn Por ejemplo Ya vaya por la sección 4 Pero yo apenas voy por la 2 En las clases acá Usted puede Adelantar todo lo que pueda Es más Por eso Por eso los invito Que en la vacaciones Adelanten todo lo que puedan En la plataforma Dice que a mí La flor me mandó Dice que el examen final Lo encontrarás Después de la sección 5 Sí Correcto Porque no fue el que hicimos ayer No No El que hicimos ayer Fue el examen de medio curso ¿Dónde puedo avanzar? Sí Que terminará la tercera sección Que pasará la cuarta Sí, correcto Correcto Aquí está la sección 3 Está el examen de medio curso Y luego está la sección 4 Nosotros lo resolvemos acá Por si hay algo Que usted quisiera corregir Lo haga Ajá Entonces No hay límite Usted puede continuar Gracias Ya sabe José ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok Pues no hay problema Por eso les comentaba también De que si tienen preguntas Durante las vacaciones Por favor háganlas Muchas personas Han comunicado conmigo Por mensaje privado Así que también Lo pueden hacer Muchas gracias por unirse Thank you very much For joining today I hope to see you On August 9 Espero verlos a todos El lunes 9 de agosto Please take care Have a great weekend And have a great vacation Bye bye Thanks Thank you You're welcome You're welcome You're welcome guys Good night Good night Good night Thank you